saludos a todos y gracias por estar en este su canal el canal de incógnito jack como siempre aquí les habla su amigo incógnito jack invitándole verdad que si le gustan nuestros vídeos por favor dame ese poderoso like suscríbete al canal y activa la campana notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos en el día de ayer una persona un empresario que se encontraba jugando golf en el hotel río mar de río grande mientras jugaba golf un perrito que se encontraba en el las inmediaciones a los cuales los empleados del lugar verdad del hotel quería mucho le daban alimento le daban agua porque un perrito que se pasaba siempre por el lugar y los empleados le cogieron cariño estas personas esta persona verdad que estoy poniendo ahora mismo en pantalla mientras se encontraba jugando golf el perrito cuando hace el verdad el tiro en la con el palo de golf y la bola cae en el campo el perrito pensó que estaban jugando con él y este individuo este asco de persona de ver la camino me cabría los adjetivos para llamar esta persona este cobarde es lo más que voy a decir porque si yo digo todo lo que pienso ahora mismo a mí no me van a dejar subir este vídeo así que voy a tratar de controlar un poquito verdad porque el coraje que tengo este es mucho pues este individuo cuando el perrito toma la bola verdad de su jugada pues repito le da con el palo de golf a la bola y la bola cae en el campo el perrito pensando que están jugando con él coge la bola pues esta persona viene camina y sin mediar palabra le hace un disparo al perrito perrito que la recibe el disparo sale corriendo y aparentemente estaba mal herido y este individuo lo persigue con una calma verdad que lo que relatan las personas ahí del campo de golf lo va caminando con una calma brutal y van del perrito que está mal herido ya y lo remata no sólo lo remata sino que va mete la bola en el hoyo 17 que era el lado donde se encontraba él y vuelve y le hace otro disparo al perrito acabando con su vida yo me quedé sorprendido cuando escuché esta verdad está este artículo del periódico cuando lo leí porque yo sé que la gente en india son personas que con los animales son otra cosa tienen animales que consideran sagrados estas personas este tienen hasta templos que he visto en la televisión que le dan comida hasta hasta las ratas allí o sea son personas que que aman a los animales y cuando yo escuché que esta persona proviene de la india a mí me sorprendió la forma tan despiadada la forma tan cobarde y ruin que esta persona acabó con la vida de ese perrito cuyo pecado cuyo único pecado fue que pensaba que estaban jugando con él esta persona no merece tener un alma señoras y señores de la misma manera que mata un animal de esa forma un animal indefenso puede matar una persona sin mediar palabra se está diciendo en las redes lo cual no es consta o sea no no me consta a mí esta persona tiene una compañía de seguros y tiene varios vídeos en youtube los cuales verdad le vende a sus clientes sus servicios yo pensaba que esta persona era turista pero verdad pensé que ha sido un turista con un alma de fuego en puerto rico me puse a investigar un poquito más esta persona dicen dicen que esta persona está aquí por la ley 22 que luego voy a hacer un vídeo de eso porque esa ley es una ley que me tiene bien molesto en puerto rico una ley completamente injusta una ley que defienden economistas en puerto rico que le da ventajas a los que más tienen mientras a los que menos tienen los siguen desangrando en este país pero eso no voy a hablar de eso en este vídeo voy a hablar de eso en un vídeo un vídeo este posterior a este pues esa persona como estaba diciendo sin mediar palabra mató a este animalito sin decir nada fue para allá le disparó dos veces le disparó una vez le disparó otra vez y no conforme con eso va y mete la bola en el hoyo y le y acaba con su vida como está diciendo esta persona no merece estas son las personas que yo digo que desperdician el oxígeno que los demás necesitamos para respirar una persona tan cobarde y ruin que le hace daño a un animalito para mí no merece ningún tipo de compasión pero como vemos que aquí las leyes son tan mongas en cuanto a los animales y esto es una persona que se ve que tiene dinero ya ustedes verán como se burla de la ley paga la fianza y se va para su casa como si nada pasara de verdad que este país se tiene que indignar con tantas cosas que están sucediendo con los abusos contra la mujer ahora mismo han habido crímenes a la inversa que son mujeres contra hombres también o sea es un país donde muchas personas no tienen tolerancia cuando tú posees un arma de fuego y tú no toleras que ven un animalito y cojas la bola pensando que están jugando y acabas con la inversa tú no estás tú no estás en tus cabales tú no eres una persona que tiene que tener un arma encima porque así mismo cualquier persona en la calle tú tienes algo con esa persona y vas y la matas en el acto tenemos que estar bien pendiente de este caso porque aquí las personas que acaban con la vida de animalitos así no pueden salir por la puerta ancha no pueden burlarse de la justicia pagando una fianza así que yo entiendo que la presión mediática es la solución ¿verdad? que dar a conocer este caso obviamente yo he solto a todas las personas ¿verdad? y lo digo enfáticamente porque no podemos combatir la violencia con violencia no es que se le haga algo a esta persona jamás jamás yo soltaría a nadie ¿verdad? a cometer un acto de violencia sino dejar que la justicia haga su trabajo y que esta persona pues sea encausada y no le den fianza simplemente caiga en la cárcel y se pudre en la cárcel por abusador así que mi gente yo con esto me despido antes de despedirme quiero desear a todas las madres en Puerto Rico un feliz ¿verdad? un feliz día de las madres hay muchas madres ¿verdad? que me ven alrededor del mundo me ven en Latinoamérica lo que es México lo que es Panamá lo que es Salvador Costa Rica todos esos países Argentina Chile Perú Colombia Venezuela Ecuador y España todas esas madres que me ven pues mira un cordial saludo y muchas felicidades de mi parte a los que tienen madre que ya no están con un verdad que no están con nosotros pues mire siempre recuerda a su madre siempre sobre todas las cosas saque el día el momento para usted ¿verdad? visitar en el cementerio a su querida madrecita ¿verdad? y a los que tenemos nuestras madres vivas pues mire siempre darle mucho amor siempre cuidarlas y respetarlas sobre todo porque madres solamente hay una ¿ok? así que con esto me despido será hasta la próxima aquí les hablo su amigo Incognito Jack muchas gracias 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 por ver el video.